hola qué tal muy buenas espero que estén todos bien yo muy bien gracias a dios y hoy les quiero enseñar cómo fabricamos una litera casita en forma de cabaña le hemos puesto dos ventanas con sus jardineritas luego también hicimos por debajo una cama nido y a su costado una escalera con cinco cajones la verdad que quedó una maravilla lo hemos hecho a dos colores estaba fabricado con madera maciza de pino y bueno se lo voy a mostrar paso a paso como lo fabrique yo hace dos meses cuando lo fabrique había subido los vídeos paso a paso en formato short pero muchos me enviaron mensajes diciendo si por favor podrían unificar todo eso short y hacer un vídeo completo para que sea más entendible vale lo hemos hecho y bueno esto es lo que tengo para ustedes si les gusta me encantaría que me digan un comentario de qué les pareció este vídeo de qué les pareció la cama como la fabricamos y si tienen alguna sugerencia alguna duda o algo los leo a todos si si les gusta me regalan un like si no les gusta me dicen por qué no le gustó y si no se suscribieron se pueden suscribir porque es gratis aprovechen vale vamos a verlo y lo primero que vamos a hacer para esto va a ser la elección de la madera en este caso trabajamos con pino que es por lo general por lo que más se trabaja en todos los países en españa tenemos pino insignia pino radiata y pino suecia este último es el que vamos a elegir nosotros porque no tiene tantos nudos eso es muy importante eviten que tenga muchos nudos la madera de esa manera no correrán peligro de que se quiebre alguna zona sensible y después con respecto a las medidas nosotros vamos a utilizar de 5 x 5 vamos a utilizar de 9 x 4 de 6 x 2 vamos a utilizar de 4 x 4 y para hoy y para los somieres vamos a utilizar de 7 x 1 entonces cada uno va a elegir el diseño que quiera de acuerdo a eso es en los cortes que se van a hacer de acuerdo y con esto arrancamos y lo ponemos a fabricar y lo siguiente que vamos a hacer es lijar este paso es muy importante recuerde que estamos fabricando una cama para nuestros niños entonces todo lo que sea canto y bordes por favor redondear los siempre hay muchas máquinas para utilizar por ejemplo la lijadora de banda la orbital el mouse o a mano inclusive si en eso sí les pido que presten mucha atención como ustedes pueden ver nosotros después de haber hecho los recortes y todo le hemos dado a todos los bordes lo hemos redondeado si todo lo que es pata lo que serían las guías de las camas lo que serían los listones que van a apoyar todo 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 esto es muy importante y una vez que terminamos de lijar ahora sí vamos a armar paso número 3 las guías de las camas donde se van a apoyar los somieres para eso voy a utilizar los listones que tengo de 10 x 4 x 1 91 de alto luego tengo dos patas de camas de 5 x 5 que tienen dos metros de alto y por último dos patas de cama de 5 x 5 x 1 80 según el modelo elegido también lo que le hago es una señal para saber dónde van a estar ubicados las guías de las camas son provisorias luego las cambiamos y los materiales que vamos a utilizar son espiga de madera de 10 milímetros tornillos de 8.8 arandelas de fuerza tuercas y en herramientas necesitamos taladro broca de pala broca llave de tubo de 13 fresa metro y regla y con eso arrancamos paso número 4 vamos a hacer las patas de las camas con listones de 10 x 4 4 unidades y de 6 x 2 8 unidades y quedarán presentados de esta manera en la parte de abajo listón de 10 x 4 y 2 de 6 x 2 la parte superior un listón de 10 x 4 y 2 de 6 x 2 los vamos a unir en todos los extremos lo vamos a encolar y los vamos a prensar 24 horas una vez terminado los ponemos de pie y unimos las guías que anteriormente habíamos hecho los agujeros de esta manera es como queda está la parte de atrás y la parte de adelante queda con la señal que le habíamos puesto a todas y quedarán las dos espigas de 10 milímetros y el tornillo de 8 x 8 paso número 5 vamos a hacer ahora el somier para las camas en este caso vamos a utilizar las cuatro guías de las camas que anteriormente le hemos hecho los agujeros y vamos a utilizar cuatro listones de tres por dos a esto le vamos a hacer unos agujeros para meterles tornillo a una distancia de 15 centímetros luego vamos a agarrar cola industrial y tornillos un montón y después de eso armamos la cama presentamos las guías y vamos al somier el somier lo hacemos con la más de 7 x 1 x 1 90 de largo y los travesaños van a ser de 6 x 2 x 91 y medio de ancho una vez que tenemos preparado esta madera lo presentamos arriba de la cama y ya lo que hacemos es atornillar en todos los extremos y ya tenemos somier y ya podemos suscribirnos al canal y darle al me gusta y seguimos con la cama paso número 6 vamos a decorar un poquito vamos a agarrar unos listones de 50 por 2 y les vamos a hacer un corte podemos utilizar la tapa de algún envase que tengamos y con la caladora le damos este corte para hacer un vallado como quedaría de esta manera la parte del cabecero y la parte de los pies lo mismo podemos hacerlo de este lado si acá yo solamente los presente porque eso sí tener muy presente sólo presentarlo no lo fijen porque cuando tengan que pintar es mejor pintarlo por separado y después los unidos si el acabado quedaría mucho mejor y luego podemos hacer lo mismo en la parte de atrás de punta a punta y la parte de abajo una parte y la escalera lo pueden hacer por este lado yo he hecho este hueco porque voy a hacer una escalera un poquito especial siguiente paso las vallas de seguridad para eso voy a utilizar cuatro listones de 191 y medio por 6 x 2 tornillos voy a utilizar este tipo de tornillos que va con cabeza llave allen si esta tuerca se lo voy a meter adentro de la madera y con esto lo vamos a enroscar y lo vamos a colocar en cada extremo de la cama una y otra y luego arriba otro para luego poner las mismas lamas que habíamos puesto en el cabecero y así cerramos la parte de arriba y la parte de abajo ese es el modelo que nosotros vamos a utilizar ustedes también pueden llenar la parte de adelante si es que lo desea yo aquí lo que voy a hacer es una ventana de acuerdo así que seguimos en marcha y si hace frío paso número 7 vamos a hacer la primera parte de lo que va a ser nuestro tejado para eso vamos a utilizar 2 4 6 7 listones de 4 x 4 2 con 74 centímetros de largo 2 con 86 2 con 105 y 1 con 108 luego vamos a utilizar los mismos tornillos que usamos para las guías de seguridad y de este chirimbolo que no sé cómo se llama también vamos a usar así que nada esto es la primera parte y ponerte las pilas suscríbete y la segunda parte del tejado lo armamos como lo armamos muy fácil nosotros las dos patas más altas habíamos cortado en inglete ahí usamos dos listones uno más largo que el otro para hacerle la parte del ángulo lo mismo hacemos con este extremo si luego los montamos y acá hacemos un corte para hacer la siguiente pata lo mismo hacemos de ese lado la unimos yo lo que hice acá fue un recorte para agarrar por esto no nos preocupemos porque después esto lo vamos a revestir ahora la parte de arriba vamos a colocar 2 2 3 3 3 años 1 2 y 3 vamos a hacer el revestimiento con el tejado el que va a venir dejado dos aguas una ventana ventana más así que bueno sigamos siguiente paso ya ni me acuerdo por qué número vamos pero ustedes ya saben no si no se miran todos los shorts anteriores y calculan ustedes tejado el tejado ponemos a dos aguas como le había dicho la medida bueno la medida que yo le hice fue de 70 x 76 pero ustedes tienen que ver depende de la altura que le hayan hecho va a ser el largo que le van a tener que poner o sea que cada uno le va a tener que sacar por su cuenta la medida luego yo le he hecho unas ondulaciones para decorar un poquito y ahí tenemos una ventana y otra ahora mismo parece una casa abandonada pero bueno ahora le voy a hacer el recorte y le vamos a hacer el agujerito el agujerito ahí para que los niños pueden mirar por la ventana si cada uno lo hace a su manera yo les voy a dar una sorpresa cuando tenga el video completo así que ahí está ponemos panel 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 y panel arriba bueno se los voy a mostrar porque me estuvieron diciendo claudio y cómo va a ser la ventana a ver les muestro miren así la hice qué opinan ese es el modelito así es como que ahora vamos a hacer una casita más bueno lo que sí vamos a hacer ahí hay algo arriba y por acá abajo eso sí va a ser sorpresa no se lo voy a mostrar ahora pero más o menos bueno ponerme en los comentarios a ver qué les parece el diseño de esta litera casita y nada y seguimos a ver ya falta poco ya le estamos terminando vamos a hacerle algo ahí abajo y algo acá en el costado que se hace así pero no les voy a decir que es vale y como pueden ver ya no la tengo acá ya la pintamos la terminamos la entregamos y bueno el resultado es este un saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.